Sigue esa entrevista verdadera, seguimos conversando con el senador de Pueblo Antofagasta, Alejandro Guillé. Senador, estábamos comentando las declaraciones, más bien estos titulares que sacó esta entrevista al expresidente Ricardo Lagos, donde hablaba de esta peor crisis institucional y política en la historia de Chile, dejando al lado el golpe militar, y también esta otra expresión, donde quedaba la idea que apuntaba en forma negativa a la presidenta Bachelet, señalando que no sabía si la crisis aguantaba un año y medio más. ¿Cómo interpreta esa frase? Bueno, es una apreciación, un diagnóstico para decir lo que todos sabemos, las instituciones actuales no son para el siglo XXI. Chile necesita discutir su nueva constitución, que tiene que ser una constitución de un país más descentralizado, el poder. Por eso queremos que empoderara a las regiones, tenemos que tener mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo los plebiscitos vinculantes de carácter nacional, de carácter regional, incluso de carácter local. Eso último existe, pocos municipios lo han hecho, no más de cuatro. Hay que tener lucas para hacerlo además. Además, cuesta sus pesitos y por lo tanto lo han hecho municipios más bien de clase media acomodada, que tienen más ingresos. Pero una sociedad más participativa, porque lo que está ocurriendo es que la ciudadanía como nunca, está activa. Mira, donde tú vayas hoy día se discute política, la gente tiene idea de todo, se sigue con fervor los debates, lo mismo que pasó anoche con José Piñera, hoy día es tema en todas partes. O sea, es un país mucho más interesado en lo colectivo de lo que estaba hace 10 años atrás. Yo todo esto lo veo positivo, lo que sí creo que hay que encauzarlo y darle una dirección estratégica que permita reconstruir ciertos consensos básicos para los próximos 25 o 30 años, porque estamos en pleno cambio de época. Entonces, efectivamente hay una crisis de las instituciones, pero es crisis por cambio de época. No es porque estamos haciendo necesariamente mal las cosas. Por ejemplo, todos los casos de corrupción que se han producido han quedado en el desnudo, pero eso es positivo. Hoy día la justicia lleva preso, detiene, procesa, investiga a todos. Y la prensa, a veces es un poco incómoda porque también representa intereses, pero en general la prensa ha dado las noticias. Y eso ha permitido que el país se empiece a limpiar y a mejorar sus prácticas. No va a desaparecer la corrupción, pero se la va a arrinconar bastante más y se están produciendo cambios institucionales que son importantes. Entonces hay una reacción de la sociedad chilena que es positiva.